¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ramble Podcast y bienvenidos a un episodio más de la historia detrás del emprendedor y del artista. En esta ocasión me encuentro muy contento ya que nuevamente estoy grabando con mi amigo Patrick Shannon. Patrick, bienvenido hermano. Muchas gracias. Nuevamente a Ramble Podcast. Sabes que eres bienvenido a este podcast y estoy muy contento porque tú y Batallón Norteño fueron los primeros que aceptaron la invitación para grabar nuestro primer podcast, nuestro primer episodio que fue una buena plática, entonces estoy muy contento de que puedes estar conmigo nuevamente grabando y pues ahorita vamos a platicar ahora que pues no pudieron venir los muchachos y está solo voy a aprovechar para preguntarte cosas más personales, ojalá que puedas contestarnos esas preguntas y que puedas regalarle al público pues tu historia más que nada y pues también vamos a hablar acerca de ese álbum que están promocionando ahora mismo, el nuevo tema que están promocionando que se llama, dime por qué, se llama El Sencillo, ok, más adelante vamos a hablar de eso. Recuerden amigos que pues estamos en todas las redes sociales para que vayan a buscarnos, específicamente estamos en YouTube y en Spotify para que vayan a escuchar nuestro podcast, nos sigan en todas las redes sociales y Patrick yo te voy a pedir rápidamente hermano que nuevamente te presentes con la banda, que le digas cómo te llamas, de dónde vienes, a qué te estás dedicando actualmente y que le digas tus redes sociales del grupo o personales si quieres para que pues la gente que no te ubica pues vayan a buscar a las redes sociales de Batallón Norteño y Patrick Shannon y puedan escuchar la música que están haciendo. Adelante hermano. Sí señor, muchas gracias, primeramente muchas gracias por la invitación de venir. Bueno, yo soy Patrick Shannon, yo soy un cantante de música norteño en este momento, tengo mi grupo Batallón Norteño, tú pueden escuchar todas las canciones de Batallón Norteño en Spotify, Apple Music, YouTube, pero para sentir todo lo que tú tienes que ver el grupo en vivo, eso es la cosa más importante, pero también tú pueden escucharme en Facebook, TikTok, Instagram, en todas las redes sociales. Sí señor. Ok, muy bien Patrick, pues ahí está mi gente para toda la gente que no conoce acerca de Patrick Shannon y Batallón Norteño para que los vayan a buscar en sus redes sociales, los sigan, escuchen su música, es una música muy buena, a mí en lo personal me gusta mucho la música norteña y pues la verdad es que la están rompiendo con este nuevo álbum que está promocionando. Y pues bueno Patrick, para empezar hermano, a mí me gustaría, no recuerdo, creo que en el primer episodio que grabamos no te pregunté esta parte, esta pregunta que te quiero hacer ahora, ¿de dónde viene Patrick Shannon? Porque hay ahí como un boom, yo sé que mucha gente te está rompiendo mucho, te está recibiendo, más que nada la gente mexicana te está recibiendo muy bien por el hecho de que tú no eres mexicano, no naciste en México, pero como te decía en el primer episodio, ya eres mexicano por el gran hecho de envolverte en la cultura mexicana, especialmente con su música. ¿De dónde viene Patrick Shannon? Bueno, yo nací en Brooklyn, New York, yo soy hijo de, nieto de inmigrantes de irlandés y la gente tiene que entender que todo el mundo de este país son inmigrantes. Claro que sí. Si no, inmigrantes, nietos o gran nietos de inmigrantes. Bueno, yo estaba en el militar en United States Marine Corps y yo estaba escuchando mucha música en español y un día yo estaba tomando mucho en Orchard Beach, en el Bronx, y yo dije, yo quiero tocar esta música, yo quiero tocar congas o baterías en un grupo latino y la gente se ríe. Ok. Después de eso, yo dije, bueno, ¿quién va a ganar más mujeres? A él, cantante. Seguro que sí. ¿Sabes qué, muchachos? Un día me voy a cantar esa música en español. Ya ven un tipo que dicen que, bueno, o gringo, tú nunca vas a cantar esa música porque tú ni hablas una palabra en español. Es imposible. Olvídate de eso. Y digo yo, bueno, caballero, honestamente, para mí nada es imposible. Y si hay gente que está en sintonía, mira, mi mensaje es así. Si tú no tienes miedo de trabajar, tú puedes llegar a tus sueños también. Sí, claro. Porque mira, yo tengo casi 60 años y todavía yo estoy cantando. Entonces, ¿quién estaba correcto? Él o yo. ¿Me entiendes? Te dio la razón. Entonces, bien, eso es más o menos mi historia. Ok, hermano. Pues fíjate que me da mucho gusto. Eso me lo contabas en aquella ocasión que grabamos. Y yo te decía que, por supuesto, que para poder lograr el sueño que todos tenemos, no importa la edad, no importa el tiempo, siempre y cuando uno tenga las ganas y el deseo verdadero de realizarlo, le pones ganas y sales adelante. Y para muestra lo que estás realizando ahora, ¿no? Cómo estás con tu propia agrupación. Para la gente que no sabe, Patrick Shannon es encargado de la primera voz del grupo Batallón Norteño, que está en estos momentos tocando música norteña, música mexicana y que está echando para adelante para poder realizar el sueño de cada uno. Porque yo sé que tú como cantante tienes tu propio sueño, pero también los muchachos como músicos que están en tu agrupación, también ellos están realizando su sueño de poder hacer lo que les gusta, que es la música, ¿no? Entonces, Patrick, cuéntame. Lo que no te pregunté fue, ¿cómo deciden ponerle Batallón Norteño al grupo? ¿Quién tuvo la idea? ¿De dónde nace el nombre? ¿O por qué? ¿Por qué Batallón Norteño? Yo estaba, ok, primeramente yo estaba pensando, ok, vamos a llamar al grupo Patrick Shannon y su, o el Batallón de San Patricio, tú sabes esta historia de la gente allá en Puebla. No estoy muy familiar, cuéntanos. Me dijo una vez, yo, tú eres Irish, yeah. ¿Por qué, mira, hay mucho en México que tiene pelo rojo? No sé, porque mira, había gente que estaba en el militar de mi país, Irish people, que estaba en contra, y cuando llega el militar en los Estados Unidos, se tratan como un perro. Y América estaba en contra con México por sus libertades, y los Irish fue a pelear con la gente de México. Ok. So, los Estados Unidos piensa que ellos son traicioneros y mataron todos. Wow. Eso es el Batallón de San Patricio. Ok. Y por eso ellos estaban viviendo en México, va, 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 va. Los hombres más buscados. Ok. Y se mataron todos, el Batallón entero. So, yo estaba pensando, ok, déjeme llamar el grupo, el Batallón de San Patricio, porque mi nombre es Patricio, y el Batallón, and then, mi hermano dice que yo, pero tú no quieres la gente mirando a ti como tú eres un traicionero. I was like, cierto. And I was like, bueno. Y mi hermano no habla en español, dice que yo, ¿qué música toca? I was like, música norteño. And he was like, Patallón norteño. I was like, bueno. Y antes de formar el grupo, yo hice un tatuaje, porque yo creo. Oh, ok. Y yo sabía que yo, tú sabes que un día me voy a tener mi grupo. Y yo estaba cantando con banda Tres Ranchos. Sí, sí me acuerdo. En esta vez. Y I was like, bueno. Hice un tatuaje. Y Manuel Campos, el dueño de Tres Ranchos, todavía somos buenos amigos. Él es como familia. Él abrió una puerta bien grande para mí. Siempre me voy a decir a él, yo. Me agradecido, papá. Mucho, mucho, mucho. Y I was like, bueno, Manuel. Llegó el momento de salir la banda. Yo quiero hacer mi propio grupo. Y él dice que lo que tú necesitas, estoy aquí para ti, mano. I was like, ok. Y como no soy, you know. I was like, Manuel, cuando tú tienes otro cantante, ya voy. Y Manuel y yo somos bien. Y yo fui. Empezó a hacer cosas con Miguel y su hermano y cosas. Y todo con tiempo, un músico va a salir, otro, pum, pum. Y ya yo tengo los músicos planta, fijo con el grupo. Y es una, mira, a veces yo soy vago porque yo soy viejo. Y cuando tú estás tocando cada fin de semana, tú puedes salir. Ok, mira, si no hay nada este fin de semana, ya me voy a ser libre. Déjame janguear con mi esposa, mis hijos y cosas. Y los muchachos. Yo, vamos a tener un ensayo. Mira, hay que ensayar. I was like, wow, muchachos. Pero he's like, no, no, no. Dos o tres veces cada semana. Esos muchachos viven por la música. Creo que ellos tienen el deseo de tocar más que yo. And I'm like, wow, increíble. Increíble. Yo soy el hombre más dichoso y bendecido en este momento. Por tener estos muchachos, ¿no? En la agrupación. Sí, sí, por supuesto que le mandamos un gran saludo a... Me parece que está Brandon, está Yamil, está Felipe. No, Felipe se fue del grupo. Es otro momento bien triste en mi vida. Porque los muchachos no toman. Pero con Felipe, yo tenía mi socio de tomar. Y no, pero es un... Pero honestamente, Felipe fue un buen amigo como familia. Y él me dijo que yo, yo tengo un plan diferente. Ok, entonces Felipe... Él me dijo el mismo que yo le dije a Miguel, yo no voy a salir del grupo hasta que tú tienes otro. And I was like, wow, Felipe. Qué triste. Y ahora mismo tenemos el bajo quinto, Emanuel. Ok, pues les mandamos un saludo también. Y a Quique, ¿no? Quique es el... Quique es el... Él está tocando bajo en este momento. Uf. Ok. Él empezó tocando bajo. Y él... Y me dijo, lo que tú necesitas. O sea, tú puedes tocar re quinto, bajo quinto. Él es un músico, un musicazo. Como todos. He visto, sí, sí. He visto que también está haciendo, me parece que música por su propio lado. Entonces, qué bueno. Pues le mandamos un saludo a todos los muchachos. También a Felipe, que aunque ya no está en la banda, tuve el gusto de conocerlo aquella vez que grabamos por primera vez. Y pues, qué chingón, Patrick. Qué chingón que sigas, pues dándole duro a la música. Cuéntame, este álbum, ustedes van sacando canción por canción, pero me parece que sacaron... Tienen ahorita cuatro canciones en un álbum. Y allá en Spotify, en este momento estamos trabajando con Jorge Amando Gómez de Conjunto Dinámico. Y él tiene su disquera y Jorge 13 Films. Y ahora mismo estamos trabajando bajo la disquera que se llama 13 Music. 13 Music. 13 Music. Ok. Y si me voy a llamar Jorge Amando ahora mismo y decir, yo me voy a venir al estudio, esta noche vamos a escribir un tema. Él va a decir, ven, no hay precio, no hay nada, ¿me entiendes? Y él y yo, él va a llevarme a México. No vamos para México, vamos para Oaxaca en creo que en enero. Ok. Perdón por... No, 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 tranquilo. No, yo sé que estás emocionado, me contabas eso fuera de micrófonos, fuera de cámara. Y me da mucho gusto, Patrick, porque yo te decía al principio que no es fácil triunfar en la música mexicana, sobre todo cuando no naciste en México, cuando no conoces mucho de la cultura. Ahora que te estás envolviendo con toda la cultura mexicana, que estás conviviendo con gente mexicana por la música, a mí me da mucho gusto, le mandamos un saludo a Armando. Lo conocí también en aquella vez que estuvimos grabando en su estudio. Qué chingón que él pues está incitándote a que explores nuevos mercados, que rompas, que atravieses las fronteras. Y cuéntame, ¿qué piensas de ir a México? Bueno, cuando yo empecé esta música, la gente tiene que entender, yo estaba, yo no quiero decir grande, pero yo estaba con una disquera grande, yo estaba con Universal, con una orquesta de merengue, yo estaba Patrick Shannon y tenía un tema sonando mucho en merengue, nos fuimos a Puerto Rico, cada estado de los Estados Unidos y yo salí la música. Ok. Y cuando yo empecé con, ¿es correcto empecé o empezó? Empecé. Cuando yo empecé con música mexicana, yo estaba cantando con pista en los patios, más nervioso. Porque mira, para cantar en Madison Square Garden, la frente de 20 mil gente, pero para cantar por siete gente es bien íntimo. Sí, claro. Y todo el mundo está mirando y tú tienes que hacer contacto con los ojos y todo. Con el público, claro. Y yo aprendí desde la primera vez que tocaba o cantaba con mi pista atrás de la casa de Vecta. I was like, wow, y todo el mundo estaba así. Y después, I was like, wow. Y ya llegó una mujer, hey, canta bien, güey. And I was like, Vecta, güey. He was like, ¿qué pasó? I was like, esta palabra, güey. He's like, oh. Y después de la segunda tocada en la casa de Maestro Joel y su familia, in Staten Island, había más gente, había más gente así. Y después, ya llegó una mujer y dice que, yo, canta chingón, güey. And I was like, Vecta, chingón y güey. En la misma línea, oh, tú estás llegando, tú estás llegando. Pero yo tenía que aprender de conectar con la gente, gozar con la gente. Y es más difícil cantar con pista. Sí. Mira, yo tengo respeto a cada persona que va a venir cantar con tu pista. Y la gente, porque eso es difícil. Porque, mire, si yo no quiero cantar, yo puedo decir a los muchachos, miren, música, toca. Sí, toca música. Y ya yo puedo bailarme o algo. Y el grupo va a llevarme. Cuando tú no tienes nada, pero la pista, y la pista empieza y termina. Tienes que seguir la pista. Sí. Eso más difícil, te voy a decir. Mi respeto a todo. Pero, porque, como una persona que tiene muchas inseguridades en mi cabeza, yo tenía que salir de pista. Pero yo, mira, la pandemia fue, uff, chingón para mí. Yo estaba trabajando dos o tres tocadas cada fin de semana. Wow. En las casas de todos mis vecinos en Staten Island. Yo soy un producto de la comunidad mexicana allá en Staten Island. Y todavía esa gente me da tanto cariño, tanto amor, tanto apoyo. Y por eso yo soy el hombre más rico en el mundo. Qué bueno, Patry. Me da mucho gusto que la gente mexicana te haya recibido de esa manera. Te decía ahorita, antes de empezar a grabar este podcast, que la gente mexicana usualmente suele ser muy cálida con la gente que llega a querer ser parte de nuestra cultura. Y, pues, lo sabes, hermano, lo sabes. Tú ya te has dado cuenta de qué manera te han recibido y de qué manera te han tratado. Me da mucho gusto que te encontraras con la música mexicana. Porque, como lo decías, ya cantaste merengue, cantabas bachata. Pero el día de hoy estás haciendo algo que tal vez te va a dar un poco más. Si tú continúas con esto de que vas a ir a México. Mucha suerte, mucha suerte. Ojalá que te vaya muy bien y que sigas abriendo nuevas puertas, ¿no? Como Patrick Shannon, como Batallón Norteño, como sea, que vayas emprendiendo en la música. Que los resultados sean muy buenos. Me da mucho gusto. Cuéntame, la canción que están promocionando ahora se llama Dime por qué. ¿Cómo nace esta canción? ¿Quién la escribe? ¿Por qué el nombre? ¿Y de qué va la canción? ¿De qué trata? Es una canción de Quique. Oh, Quique. Enrique Saldívar. Y él siempre está presentando. Mira, yo tengo esto. Tengo una idea por eso. Oh, esta canción con tu voz. Eso fue de la mente de Quique. Y tú sabes que es como una canción que si tú no me quieres, dime por qué. Algo así. Si tú no llegas, dime por qué. Es la historia de todos los hombres. ¿Me entiendes? Muchas canciones de él. Habla de amores y cosas bonitas. Y los otros muchachos quieren tocar corridos. Puro corridos. Y yo estaba como, mira, vamos a escribir un corrido. Y él fue como, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué tú no eres un traficante? I'm like. Pero ya yo puedo decir la historia porque yo tengo muchos amigos en esto. Y él fue como. Eso, Brandon. Eso tiene que ser de verdad. Y yo estaba como. Ok. Ok. Entonces, Quique es el encargado de escribir la música de batalla. ¿Todas las canciones las ha escrito Quique o tienen alguna otra canción de otro escritor? Pero tú sabes que los covers son los covers. Sí, sí, sí. Pero cada canción que vamos a leer. Dime por qué Otra Vez El Amor Son de Quique. Deja fue un cover de uno de mis favoritos. Ok. Mimoso. Y. Yo escribí una canción con Jorge Amando y Quique. Ok. Batallón Navideño. ¿Para Navidad? Sí. Yeah, man. ¿Ya la sacaron o todavía no? ¿Va a salir? Yeah. Eso va a salir con. ¿Tú vas a estar aquí Thanksgiving? Sí. Sí, sí, sí. En la semana antes, tú tienes que venir por el video shoot. El video shoot. Ok. Tú puedas, con tu familia, porque tenemos una idea. Va a ser una fiesta de Navidad con batallón norteño y todo el mundo gozando. Para grabar el video. Yeah, man. Eso es mi palabra. Tú tienes que venir. Suena bien. Gracias por la invitación. Por supuesto. Vamos a hacer lo posible. Suena bien, Patrick. Yo creo que tienen buenas ideas. Y qué bueno que me da gusto que se emocionen de poder hacer este tipo de cosas, este tipo de música. Ok. Entonces, ¿no están grabando corridos ahora? Estamos tocando más corridos. Porque, miren, en el pasado, mucha gente dice que, oh, ten cuidado. Porque, miren, yo estaba fanático de que pasa la sierra y toda esa gente. Y, miren, se mataron Sergio Gómez, se mataron. Y, miren, yo no quiero morirme. Yo quiero irme a México y tener todo, amistades y todo. ¿Me entiendes? Yo no quiero ofender a nadie. Sí, claro. Pero los muchachos, y la gente, miren, la gente siempre piden corridos. A la gente le gusta mucho el corrido. Yo creo que, en realidad, Patrick, pues, cantar los corridos no te hace parte de la delincuencia, por así decirlo. Yo creo que a la gente le encanta escuchar las historias de la gente, de todo lo que la gente vive, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el corrido es eso, una historia cantada, vivencias reales de gente que, pues, en algún momento tuvo alguna trascendencia, este, que fue muy, se conoció mucho y por eso es que se hacen los corridos. Aunque creo que también hay corridos que no precisamente hablan como de drogas o de… Centenario. Sí, sí, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que… Bueno, sí, yo creo que ustedes están marcando, ¿no? Su, su, este, su tipo de música y eso es muy bueno. Bueno, me da mucho gusto con esta canción que yo la he estado escuchando, la he dicho porque es una canción como romántica, el compás que tiene es un poquito como movida también, ¿no? Ok, entonces, este, la he estado escuchando y qué bueno, pues, para toda la gente que no ha escuchado esta música, la música de Batallón Norteño, vayan a YouTube, están como Batallón Norteño, en Spotify, también están, me dicen que están en Apple Music. Ahí van a poder escuchar esta canción, ojalá que podamos, este, ya cuando el video salga al aire, podamos poner tal vez un pedacito, a ver si YouTube nos permite poner un pedacito del video en la entrevista para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Y pues yo los invito, mi gente, a que vayan a seguir a Batallón Norteño en todas sus redes sociales, pues vamos a, a, a seguir platicando, Patrick, eh, cuéntame, haciendo un lado, un poquito la, 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 la música, cuéntame, ¿cómo ha sido, este, la vida de, de, de Patrick Shannon, este, un poquito más enfocado en, este, en tu vida personal? ¿Cómo ha sido, después de la música? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es la vida de Patrick Shannon? Bueno, yo soy padre, yo soy esposo, abuelo también. Ok. Yo tengo siete nietas y nietos. Wow. La más vieja tiene 13 años y todavía ella está pidiendo un carro de, de abuelo. Papi, cuando cumple 16 años. Yo soy un hombre normal, eh, soy autobocero por la ciudad de New York City y es bueno porque hay mucha gente que han visto me cantar en, en algunas fiestas privadas que va a subir, eh, tú eres el que canta, mira mi güero, mi güerito. Y eso, eso vale mucho. Y toda la gente que sabe, después de una tocada, a mí me gusta hablar y hacer conexiones con la gente y todo el mundo, ¿puedo tomar una foto contigo? Sí, y después, no se vaya. Yo quiero tomar una foto con mi celular porque eso vale más para mí. Sí, claro. Porque, para tener el apoyo y ese cariño, y mira, no soy latino, no soy mexicano, y para tener esa gente, dice yo, hazlo lo más fuerte, los cholos, va a decir. Primeramente mirar, después, mexicano, tú eres mexicano de alma. Y una vez no fuimos a tocar en Brooklyn, y había un viejo que me dijo que, ¿tú puedes hablar honestamente conmigo? I was like, dime. He was like, ¿de qué parte de México eres? And I was like, wow, eso vale mucho para mí. Pero también, una vez, un tipo me dijo, es un viejo, dice que... I was like, bueno, he's like, ¿puedo hablar contigo? I was like, sí. He was like, mira, de verdad, tú nunca vas a llegar, tú no cantas, el grupo suena mal. And I was like, wow, señor, ¿eso es tu opinión honestamente? He was like, sí, es mi opinión. I was like, vale, gracias. Sí, claro. Ok. ¿Qué se puede hacer? Sí. Yo creo que en este medio, Patrick, pues todos tienen derecho a opinar. Sí. Hay gente que sabe de música, hay gente que no sabe de música, hay gente que es crítica, y hay gente que es criticona. No, que hay una diferencia. La crítica puede ser crítica constructiva, pero los criticones normalmente siempre te dan una crítica destructiva. Pero lo que yo siempre he dicho es que no importa. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, con los videos de los episodios, si la gente comenta, no importa si los comentarios son buenos o son malos. Siempre y cuando comenten te das cuenta de que estás haciendo algo, de que vas para adelante. Entonces eso es muy bueno. Bueno, no toda la vida van a ser comentarios buenos. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que haces, pero pues eso es algo que para mí, lejos de verlo como, ok, dijo que no suena bien, voy a dejar de hacer esto. No, eso debería como ser un impulso para que tú mejores, ¿no? Como persona, como cantante, como agrupación. Y pues me da mucho gusto que así lo veas, ¿no? De que no te dejes, pues, intimidar por ese tipo de comentarios. Pues qué bueno, Patrick. Entonces, ¿trabajas aún manejando el autobús en… Sí. ¿En dónde? ¿Staten Island? Yep. ¿Staten Island? Ok. Sí, me contabas que mucha gente te ha reconocido a través de… Ok. Cuéntame, ¿qué beneficio te trajo el haber estado en un programa de televisión, en un concurso de televisión? ¿Qué beneficios te ha traído? Bueno, eso cambió la vida. Ok. Porque primeramente yo estaba buscando validación. Validación. Sí, validación. Validación. Aprendiendo un español de él. Por mi mente. I was like, ok, yo hice merengue, bachata, y cuando yo hablo, la gente dice, oh, eres dominicano. Porque yo andaba mucho con dominicanos por muchos años. Se aprende el lenguaje. Y cuando ellos hablan, yo entiendo todo, los dobles sentidos, todo. En cualquier momento ya me voy a hacer una baile como dominicano, ¿tú me entiendes? Y por eso, ya con los dominicanos, eh, mírame. So, ok, me voy a entrar un género completamente diferente, con un sentimiento diferente. Si eso funciona bien, si no, yo no quiero perder mi tiempo, ni tiempo de la gente que quiere trabajar conmigo. Victor, eso fue mi socio. Vamos a, tengo talento. Y yo, nos fuimos para allá, y cuando llegamos allá en la audición, en la boom. Ok, en domingo por la mañana, sí. La gente dice, oh, saludo, caballero. ¿Él es tu artista? I was like, sí, canta. Ok, canta, ¿qué canción? Una canción de Juan Gabriel, ok. Pa, pa, pa. En efecto, I was like, no, él es el cantante. And they were like, ok. Y cuando yo subí, yo y cantaba, la gente fue, wow. Pero eso fue súper bien, porque mi misión, my mission, mira, si gana o no gana, yo quiero cantar en el gran final. Y yo hice mi misión, yo cumplí. Llegaste a la final. Y la primera vez que te voy a decir la verdad, yo tenía miedo, miedo, miedo de Pepe Garza. Porque si él va a decir, ah, bueno, eso no sirve, eso puede matar mi, todo mi sueño. I was like, bueno, me voy a cantar como yo canto en la sala de mis vecinos. Y yo cantaba esa cosa de Juan Gabriel, y después todo el mundo, Pepe Garza dicen que, canta perrón. I was like, holy smokes. ¿Me entiendes? Diablo. Ese tipo, he was like, yo creo que tú no eres un güero, tú no eres gringo, tú eres un güero de Jalisco. And I was like, wow, ¿me entiendes? Diana Barro dice que, no, tú no eres gringo. Y después yo regresé al cuatro de final. Ok. Diana Barro dice que, canta mejor esta vez que la vez anterior. And I was like, wow, super. Y Pepe Garza canta chingón. I was like, holy smokes. Perrón, chingón. Y Dan Cheto fue super bien. Edwin Kast de Firme. Me dijo muchas cosas positivas en el semifinal. En el gran final. Y yo estaba, mira, más que contento. Porque cuando regresaba, yo cantaba con Mariachi Real de México. Y después de mucho, todo el mundo estaba invitando a hacer palamazos. Palamazos, mira, súbete, güero, canta con nosotros, pa, 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 pa. Y eso abrí la puerta bien. Ok. ¿La gente te ha reconocido a partir de haber estado en ese programa de televisión? La gente, por ejemplo, en la calle. En, por así decirlo, Nueva York. Porque yo sé que mucha gente de Nueva York ve esta programación. Directamente después de eso, like, la primera, o primera, tres, cuatro, seis meses. Y cuando yo estaba con la banda, muchas veces llegaba antes. Y dije, hey, tú tengo talento. Mucho talento. Mira, la gente, eso fue para mi chingón. Porque la gente aprecia mis labores, mi trabajo, ¿me entiendes? Mi manera de cantar, mi manera de ser en tarima. Y honestamente, yo estaba aprendiendo todo. Porque mira, la gente habla, and I'm like, hmm, es un consejo bueno. Eso está bueno o eso está malo. Porque tú sabes que hay algunas canciones que el público siempre pida. Sí, sí, por supuesto. Y los muchachos no quieren tocar. They're like, Pat, we don't want to play. All my guys. And they're like, nope. Vamos a hacer lo que queremos hacer, o es un trabajo. And I was like, sí, pero tú tienes que complacer a la gente también. He's like, a veces. I'm like, ok. Sí, yo creo que eso es parte también del poder estar en un escenario, ¿no? La gente va a decir, ok, compláseme con esta canción. Y el músico a veces debería, yo creo que debería. Bueno, yo no soy músico, pero creo que debería deberse al público, ¿no? A la gente que está aplaudiendo, que está apoyando. Ok, fíjate que me da mucho gusto para la gente que no sabe, para la banda que no vio este programa. Mucha gente, es un programa muy popular, muy famoso de Tengo Talento, Mucho Talento. Mucha gente va a este programa. Patrick Shannon estuvo en este programa y tuvo la gran bendición y se esforzó bastante para poder llegar hasta la final. Y que Pepe Garza te haya, pues, dicho buenas palabras al principio, eso es algo que dices, bueno, la llevas de ganar porque Pepe Garza, sus palabras son como cuchillo todo el tiempo. No, mucha gente ha salido, pues, yo creo que enojada de ahí con Pepe Garza por las palabras que él, que él, que él es muy duro. Sí, fuerte. Él es muy duro, este, pareciera que no tiene sentimientos, pero que él te diga, pues, algo bueno, eso es, wow, es como... Si yo me acuerdo bien, dos o tres gente antes de, de la primera vez que subió a cantar, había una muchacha llorando porque él dice que, oh, tú quieres ser cantante. Mira, lo que falta es solamente una cosa, una voz buena. La voz tuya no suena por nada. Y yo estaba como, ¿y esta mujer? Yo, mira, yo estaba listo porque hay muchos que dicen que, oh, que quieren pelear con él, ¿no? Si él va a decir, oh, bueno, eso no, eso no sirve, ya, tú no tienes un acento, tú no tienes sentimiento mexicano, hay que aceptar eso. Sí, claro. Pero gracias a Dios que él estaba... Yo creo que él es muy duro. Yo creo que, yo creo que él hace esto con, con, con una intención, no con la intención de, de, de lastimar, pero yo creo que mucha gente, pues, es muy sensible. Y hay gente que, que es orgullosa. O sea, si Pepe te dice que no sabes cantar, eso debería como de alguna manera, este, hacer que tú te esfuerces para mejorar, ¿no? Yo lo veo, quiero verlo de esa, de esa parte, pero sí, él es, es muy duro, este, con, con, con los participantes. Y este, qué chingón, yo, a mí me tocó ver ese programa cuando, cuando, este, yo supe que ibas a estar ahí. Yo, de hecho, le decía a mi esposa, oh, un amigo, Patrick Shannon, este, yo lo conozco personalmente, le digo, este, lo he escuchado desde que, eh, canta, desde que cantabas merengue, bachata, iba a estar cantando música mexicana. Entonces, estuvimos viendo el programa y recuerdo desde la primera vez que cantaste esta canción de, de El Mimoso, una canción muy buena, que la verdad este, o sea, para ser honestos, no por quedar bien contigo, porque estés aquí, hermano, pero la verdad es que para cantar música mexicana tienes, alcanzas buenas notas. Entonces, eh, pienso que es eso también lo que te hace, te ha, pues, de alguna manera funcionado para que el día de hoy tengas tu, tu agrupación y, y puedas estar haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Qué chingón, Patrick. Me da mucho gusto, hermano, que, 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 que pudiste estar ahí, que de alguna manera, pues, te ha abierto muchas puertas, ¿no? Te ha abierto muchas puertas al, al público mexicano. Ok, entonces, eh, ayer te escuché en una, en una entrevista, sabes, en una entrevista con, con una radio, yo no recuerdo el nombre de la radio, les mandamos un saludo, que también estaban haciendo una invitación. Eh, man. Este, ojalá. Vámonos juntos. Ojalá. Felipe y Israel fue muy buena gente, muy buena gente. Saludo a ellos. Un saludo a los muchachos y yo ayer estaba escuchando la entrevista, que te estaban entrevistando y hacían una invitación por ahí. Sería bueno, la verdad es que, este, me daría mucho gusto poder colaborar con ellos y ellos te preguntaban, no, es algo que yo también quiero preguntarte. Ahora, has hecho, ya has hecho alguna colaboración con algún otro cantante o se han juntado con alguna otra agrupación o solamente han estado trabajando como, como agrupación, como batallón norteño. Bueno, yo tengo muchos amigos que cantan. Vamos a decir los nombres, Juan Campos, Junior Campos, canta bien. Todos son cantando con otras bandas. Roberto Romero, tienen la nueva clase. Ok. Esa, él es el máster. Yo aprendí mucho tocando en, 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 en tres ranchos con él. Ok. Si él va a llamarme y decir, eh, bueno, vamos a hacer algo, un palomazo, me voy. Pero hablando de los artistas grandes, como anoche, yo quiero hacer algo con Julián Álvarez. Ok. Y el mimoso. Ok. De los muertos, seguro que Juan Gabriel y Dan Vincente Fernández. Él es el mejor del mundo en la historia de la música. Yo creo que yo, él fue más grande que Frank Sinatra, más grande que toda esa gente, en mi, en mi opinión. Sí, fue, fue o sigue siendo, yo creo, un gran artista, porque sigue, su música sigue, sigue, sigue sonando. Y este, a mí me da mucho gusto, Patrick, de que tú tengas estos sueños grandes, porque dicen que uno no tiene que tener miedo a soñar. No, yo creo que soy de esas personas que mucha gente se podrá reír cuando, cuando te dicen, oh, yo quiero grabar con Julián Álvarez. Sabemos la magnitud de artista que es Julián Álvarez. Sin embargo, tú no pierdes nada con, con soñar, con intentar. Y ojalá que Julián Álvarez, este, alcance a ver este podcast. Sería un honor también que, 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 y que diga, bueno, ¿por qué no? Sí, que llame a Patrick Chan y diga, hey, Patrick, vamos a vender un, adelante, hermano. Rápidamente, Pat, me he dado cuenta que Julián Álvarez es, es un artista grande, pero también muy humilde. Como, yo me fui a tocar con, conjunto dinámico, dinámico, perdóname, um, tres veces con el flaco. Ok. Porque Jorge Amando y yo tenía la idea, oh, si el güero puede subir con el flaco, imagínate. So, la primera noche, no, no hay tiempo. Ok. La segunda noche, pero yo conocí la segunda voz, David, él es de Puebla. Ok. Del flaco, la segunda voz. Sí, te voy a decir públicamente, él canta mejor que yo, canta mejor que el flaco, tipo, un día él va a ser un artista grande porque tiene una voz, y él y yo estaba jengueando como amigos, atrás del escenario, y cuando él va a venir, él va a venir a mi casa y todo eso, y yo me sentí cómodo pidiendo un favor, porque yo no quise él a pensar, oh, este tipo quiere ser mi amigo para, por un beneficio. Sí, 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 claro. So, yo estaba ahí al lado de, I was like, damn, conocí al flaco, hey, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, viejo, ¿cómo estamos, viejón? Ba, 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 ok. Subió una mujer borracha, y ella cantaba bien fea, pero, como, como, ella tiene el derecho de cantar. Sí, claro. Y emocionalmente, mira, los emociones que canta, en Jorge Amando, o sea, yo, pregunta, David, yo quiero cantar con el flaco. He was like, tú canta, Pat. I was like, yeah, man. He was like, ¿qué, qué, qué rola? I was like, ¿qué vienen? Oh, tragos de amargo. Y eso está en YouTube, yo subió con el flaco. Sí, claro. Y mira, la reacción fue como todo, porque anoche nos fuimos a un lugar mexicano en Poughkeepsie. Bueno, y la gente, oh, tú vas a cantar, mi amigo es de Bolivia. Yeah, déjame cantar una salsa. Él me dijo así, hey, tenemos canciones en inglés también. I was like, no, yo quiero cantar por un amor de Lola Beltrán. He was like, well, okay, sure. Y después de cantar, todo el mundo was like this, wow, igual que el flaco. Porque la gente no, yo tengo mucho en la música, la música es quien soy. Sí, claro. Y yo siento más cómodo en tarima, yo soy libre, libre de todo, no hay presión. Porque eso para mí es natural. Cuando la gente dice, oh, lo que tú estás haciendo es increíble, yo digo, okay. Sí, por supuesto. Porque es natural para mí. Fíjate, Patrick, que cuando yo te conocí cantando bachata y perengue, pues no se me hizo como sorprendente porque ya te conocí cantando esa música. Pero cuando yo me entero de que vas a cantar música mexicana, yo me sorprendo bastante. Porque la verdad es que no lo imaginé, nunca pensé. Dije, bueno, yo estaba cantando música caribeña, entonces no pensé que fueras a cantar regional mexicano. Entonces pasa lo mismo con la demás gente. Ellos ven que tú eres güero y dicen, no, muy poca gente cree que, o se espera de que un gringo venga y cante música mexicana. Entonces esa impresión es algo que desde el primer momento de la gente llama la atención y te engancha. Y mucha gente le gusta, le gusta eso. Pero hay evidencia, yo estaba escuchando música mexicana porque en mi primer disco de merengue había Amo y Esclavo de Pepe Aguilar y Sin Verde de Pedro Fernández. Son como covers. Sí, pero en merengue. Ellos cantan mariachi. Y yo hice la canción, I was like, wow, cantando. Cuando Alejandro Fernández salió con como quien pierde una estrella, todo el mundo estaba cantando eso, hasta yo. I was like, wow, este tipo tiene una voz. Él es el hijo de, ¿el hijo de quién? Yo no sabía nada del padre. Pero yo aprendí, I was like, holy cow. Volver, volver. Wow. I was like, holy. ¿Me entiendes? Wow. Y mi primer disco de bachata, yo no tenía ni un control de hacer eso. Pero cuando yo tenía control, yo grabé Como Pudiste, Recodo, en bachata. Ok. Y la gente, oh, qué canción. Una canción mexicana. Mexicana, sí, sí, sí. Y con mi grupo de bachata, yo fui en gira con Lupi Rivera. Hay mucha gente que dice cosas negativas de él, pero no, mira, no hay ni una palabra negativa para decir a él. Él fue chingón, los músicos de su grupo fue chingón. Sí, yo creo que. Él es muy buena gente. Mucha gente tiene opiniones diferentes de las personas, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es irrelevante en realidad. Ok. El último punto que quiero hacer es, hay una diferencia. Si tú escuchas, estás enamorado de mi buen amor, en merengue, la voz está, los arreglos son buenos, pero para mí, en mi opinión, lo que falta es emoción. Porque yo estaba cantando por cantar, por ser el mejor cantante del mundo, sin saber el trabajo. No sentías, no sentías esa emoción. Y yo no entendí bien las palabras que estaba cantando. Ok. Y yo tenía miedo porque yo estaba estúpido, con todo respeto. No, 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 adelante. No, no, no. Los jóvenes, ok, puedo solamente hablar de mí. Cuando yo estaba joven, yo estaba estúpido porque yo pensaba que yo sabía todo de todo. No me diga nada, yo sé lo que estoy haciendo. Eso, honestamente. Sí, claro. Después de ya, mi mente está cambiando siempre y ya, yo tengo casi 60 años. Si yo puedo aprender algo de una, una niña de 7 años, me voy a aprender. Porque mira, yo sabía también, si me voy a entrar esa música mexicana, si yo no entiendo 100%, voy a hablar. Ey, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa frase? Porque mira, si no hay emoción, el trabajo de un cantante, si yo puedo hacerte sentir lo que yo siento cuando canto. Transmitir. Tú no tienes que tener ni una gran voz, ni nada. Es emoción. La emoción, chicos. Porque mira, hay muchos que, ok, con todo respeto, pesa pluma, no tiene una gran voz como Mark Country, pero tú sientes la palabra cuando él canta. En eso, I'm like, wow. Sí, mueve las emociones. Ok, es muy importante, fíjate que qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que es como un vendedor, Patrick, ¿no? Yo así lo veo. Hay gente que te vende algo y te lo vende nada más por vendértelo. Pero cuando viene alguien y verdaderamente te quiere vender, no solamente el producto, sino toda una experiencia, por así decirlo, te transmite y te convence verdaderamente. Entonces, pasa lo mismo con la música. Yo he visto a mucha gente, tiene razón, mucha gente que canta, porque inclusive tiene una buena voz, pero no sabe transmitir. Que falta algo. Sí, claro, la emoción. Sí, me... Había una... A veces, mi esposa es de Puerto Rico, so a veces a mí me gusta, never look, Salsa Nueva. And she'll look and go, qué buena canción, qué buena voz, pero hay algo que falta. And I'm like, yeah, qué es eso. She's like, no sé, es tipo falta carisma. O, meh, yo no siento lo que él está cantando. Algo así. Sí, es verdad. Pero, igual que, mire, tú pueden escuchar música de... Las canciones de Hecta Lavoe que canta Marc Anthony, hay una diferencia. Marc Anthony canta un millón de veces mejor que Hecta Lavoe. Pero cuando Hecta Lavoe canta, tú puedes sentir el dolor de tu alma. Y para mí eso vale mucho. Es lo más importante. No es solamente cantar, subirte al escenario, va más allá. Hay un trasfondo detrás del poder transmitir esa emoción a la gente. Es algo muy, muy cierto, muy importante, yo creo. Y me da mucho gusto que tú puedas tocar esa parte, que tú tengas ese conocimiento acerca de la música. Que no solamente sea, oh, quiero cantar música mexicana, no. Fíjate que cuando tú cantaste esa canción de... Me parece que se llama En Otra Vida, del Mimoso, o cómo se llama esta canción. En esta vida no se pudo. Esa canción. Cuando tú vas a ver el video y tú vas a escuchar el cantar, eso toca mi corazón. O sea, wow. Hermano, es que esa canción fue hecha para ti. ¿Vela? Fíjate que Mimoso tiene una voz muy chingona. Y cuando yo te escuché con esa canción de Mimoso, yo me quedé como, wow, Patrick. O sea, yo no sabía. Yo solamente te había escuchado Merengue y Bachate cuando te escuché. Y no hay sentimiento. No, y cuando cantaste esa canción, desde el principio, cuando cantaste esa canción de Mimoso, yo me enganché. Me quedé, wow. Mi esposa, de hecho, estábamos viendo el video y me dice, ¿él es tu amigo? Le digo, sí, él es Patrick, del que te había estado hablando. Me dice, wow, canta bien. Entonces, a mí me sorprendió mucho, hermano, y me da mucho gusto que tú puedas sentir la música mexicana. Y es increíble. Uno de mis favoritos es Mi Enemigo del Amor, de Pancho. Andaba Pancho Barras, ¿eh? Y yo cantaba eso con la banda. Y es que es una combinación de voz, de fuerza y de sentimiento mucho. Sí, es como, brr. ¿Qué puedes sentir cuando estás cantando? Es increíble. A mí me encanta eso. Es algo chingón, hermano, ¿no? Es algo muy bonito que no solamente, pues, como decíamos ahorita, que no solamente estés cantando, sino que estés sintiendo la emoción, transmitiendo esa misma emoción a la gente. Y, pues, me da mucho gusto. Quiero preguntarte acerca del cómo... Yo sé que, ahorita te preguntaba, ¿no? De qué te ha traído la música o cómo te ha hecho sentir la música en momentos buenos, por así decirlo. Beneficios que te ha traído el haber estado, por ejemplo, en ese programa. Pero yo me imagino que también a través de estarle dedicando mucho tiempo a la música, te ha traído algunos momentos amargos, personalmente. Dime, cuéntame algo, alguna anécdota, alguna vivencia que hayas tenido que te digas. Bueno, la cosa en mi vida es que, para ser un padre, yo estaba lechero, tú sabes eso. Yo salí a la cama a las 2 en la mañana, para llegar a mi camión a las 3, 4 en la mañana. Y yo trabajé hasta las 6, 7 en la noche. No había tiempo para hacer nada, yo estaba miserable. Y mi papá siempre estaba diciendo, yo, tú tienes problemas en cada trabajo. ¿Qué está pasando? Cuando, fue como 5 o 6 años para atrás, I was like, wow. Yo nací para ser un músico. Y cuando no estoy haciendo la música, yo soy miserable. Si ya yo puedo hacer la música por mi trabajo, me voy a hacer eso. Yo no quiero salir, yo no quiero un pensión. Yo quiero trabajar hasta el último respira, el último ritmo de mi corazón. Yo quiero cantarme, porque yo soy libre. Cuando ya estoy en Tarim, eso es mi mundo. Y en este momento, yo no sé si a mí me gusta la música o las conexiones con la gente. Con la gente, ¿no? Porque, mire, después de tocar, estoy siempre, mira, muchachos, ven. Me gusta decirlo, muchachos, hay que gozar tu fama. Sí, claro. Conocer a la gente y escuchar las palabras buenas de la gente, porque la gente siempre va a decir, toca chingón, güey. Ay, mira, güey, qué buen show, papá, papá. No, aprende esa canción, mira, hay una canción. Tú tienes que, and they're like, nah, habla tú. La gente no quiere saber de mí, ya vete a hablar. La gente quiere hablar con el güero. Y, honestamente, mi tiempo en Tarim, y tú sabes que yo me fui una vez a Boston, siete horas. Ok. Subió con un bachatero, John Martínez, de Baní, República Dominicana. Cantaba 15 minutos, bajó, tomé algunas fotos, siete horas para atrás. Wow. Y eso, tú estás hablando de 14 horas en camino por 15 minutos. Es como una droga. Sí, claro. Es como, pero para mí, no es lo que hago, es quien soy. Lo que te ha convertido la música, ¿no? Ahora mismo me voy a decir mi esposa, mira, Nevia, te quiero tanto, pero óyeme. Yo soy músico. Sí, claro, a veces yo creo que uno se debe a la vocación, a lo que uno verdaderamente quiere realizar, ¿no? Y creo que es muy importante que uno siga su corazón, Patrick. Yo siempre lo he dicho, que uno siga su corazón, porque a veces es importante, ¿no? Hay muchos aspectos de la vida que uno tiene que tener muy claro, pero a veces es importante ser feliz con lo que verdaderamente quieres hacer. Y mira, tú no puedes poner un precio de ser feliz. No, para nada. Ni tu salud tampoco. Es verdad. Ahora, ahí está mi pregunta para ti. Imagínate tú, en algunos años, cuando tú tienes un show en televisión, y tú tienes a Alejandro Fernández como invitado, el mimoso, y tú estás ganando millones de dólares haciendo, no un podcast, un show. Tú vas a decir un día, yo no quiero trabajar hoy. Tú vas a decir, bueno, con gusto me voy a trabajar. Si yo puedo irme en gira, yo, Batallón Norteño fue en gira, algunas tocadas con Gerardo Díaz y John Ramírez, creo yo. A mí me gusta hablar con los músicos. Mira, maestro, ven acá. ¿Cuántos? Ellos entró en los Estados Unidos en mayo. Va a tocar de mayo a noviembre, de mayo a noviembre, antes de regresar. Y después, cuando llega a México, una semana libre, un mes tocando en México. Y yo estaba como, wow. Y ellos estaban como, no, es un trabajo fuerte. Y yo estaba como, no. Porque ellos son jovencitos. Sí, claro. Pero el artista, mira, Fantasma estaba haciendo dos shows, dos jaripeos, en un domingo. En una fecha. Con gusto. Es que yo creo, hermano, que, bueno, y lo he escuchado mucho, que dicen que cuando tú haces lo que te gusta, bueno, si trabajas en lo que te gusta, deja de ser un trabajo. Nunca va a ser un trabajo, nunca. Sí, claro, entonces. Por ejemplo, anoche salió ese estudio con los muchachos, con, yo estaba caliente con mi tequila, ¿me entiendes? Ok. Y hoy salió a la cama con una cruda, ¿no? O sea, oh, güey, hay que hacer algo, mira. Pero si yo tenía que manejar el bus, me voy a llamar enfermo. Pero porque yo, ¿me entiendes? Yo, a mí me gusta cada parte de eso. Por eso yo no entiendo a los muchachos. Ah, no quiero hacer entrevistas. ¿Por qué? Estamos hablando de la música, estamos hablando de... Sí, claro, de lo que haces, de lo que te gusta. No, pero yo creo que también está esta parte, lo mencionamos anteriormente, de que hay gente que tiene el poder de la palabra, que tiene esa facilidad de poder hablar, de poder conversar, de hablar con los demás, entrevistadores y lo que sea. Pero hay gente que se dedica específicamente a hacer música, pero no le gusta cámara, no le gustan micrófonos. Esos son los muchachos. Esos son los muchachos. Ellos son los... Te lo juro que sí. Si Julián va en gira y Julián va a decir, me voy a llevar... Tú, muchachos, me voy a hacer un show de norteño. Ellos, muchachos, tienen talento para tocar atrás de quien sea. Por eso, yo soy dichoso para tenerlo. Pero, yo no quiero saber... Mira, yo aprendí a hablar en español. Con un orgullo me voy a hablar con todo. Hasta mi nieta, nos fuimos en Delaware, en un flea market. Y yo estaba mirando a una tienda mexicana. Vamos. Saludos a mi gente. Y ella estaba como... Tú estabas esperando mucho para hablar en español. Y yo estaba como cuando tienes sed, ¿no? Tienes que buscar un agua y, órale, te pasa lo mismo cuando quieres hablar español. Qué bueno, hermano. A mí me da mucho gusto de que nos puedas contar todo esto. Porque hay mucha gente que no quiere... A veces tiene la oportunidad de hablar dos idiomas y que no quiere. Que solamente habla uno. El hablar dos idiomas te abre muchas puertas. ¿No? Habría una... No un mundo diferente, un universo diferente. Yo tengo, por ejemplo, Felipe. Él es un buen amigo. Ya yo puedo salir con Felipe y él no habla bien en inglés. Él entiende. Pero qué orgullo tengo yo que ya yo tengo amigos que no hablan inglés. Y yo puedo ser amigo. Yo puedo, sí. Que puede conversar con... Mira, yo conozco gente de Santo Domingo, Puerto Rico, Perú. Nos fuimos a Perth and Boy. Había una barra al lado del mar. Yo estaba con mi esposa. Y a esta mujer le gusta hablar en inglés. Si una persona... Voy a hablar en español. She's like... I was like, honey, ¿por qué tú no hablas en español? Él entiende ese inglés. Y yo siento más cómodo en inglés. I was like... Ella se fue. Había un viejo de Perú. Y él y yo estaba hablando en español. Y ella llegó la misma. Tú estabas esperando de hablar en español. Yep. Yo aprendí eso. Apenas de... De aprender ese idioma más o menos bien. Donde ya yo puedo hablar con quien sea. Es algo hermoso. Para mí, sí. Pero hay mucha gente que... Había una persona que me dijo en el trabajo. Estaba hablando con un puertorriqueño en español. Y había otro que dice que... I was like, ajá. Eso es los Estados Unidos. Tiene que hablar en inglés. I was like, papá. Tú estás equivocado, papá. Yo tengo la libertad de hablar lo que quiero. Y si yo quiero hablar en español, voy a hablar. Cuando hablo contigo, yo sé que tú... Lo que tengo que hacer. Pero tú no tienes el derecho de decirme nada. Si yo quiero hablar coreano, yo puedo. Por supuesto. Yeah. He escuchado, me ha tocado mucha gente. He encontrado mucha gente por ahí que le molesta. Que si solamente hablan inglés, que le molesta que tú hables tu idioma. Pero creo que... No, yo pienso que no es más que envidia, Patrick. Porque a mí mucha gente... Yo he conocido muchos americanos que desean hablar español. Que me dicen, oh, enséñame. Como tú. Pero me preguntan, ¿qué significa esta palabra? Oh, yo quiero hablar español. Me gusta el español. Y es como a mí. A mí me gusta el inglés. Yo quiero aprender inglés. Yo quiero hablar inglés. Quiero poder comunicarme con gente en inglés. Y eso es algo muy bonito. Y hay gente que quisiera hablar o entender el idioma. Sin embargo, no pueden o no tienen la oportunidad. Y lo único que hacen es decir, ah, bueno, pues estamos en Estados Unidos. Tienes que hablar inglés. Yo lo veo más por esa parte. Como que a lo mejor es envidia de que ellos no pueden hablar el idioma. Pero mi pregunta. ¿Cómo está tu inglés? Bien, ¿verdad? Un poco fluido. ¿Verdad? Yo, gracias a Dios, Patrick, soy una persona muy metiche. No sé si entiendas esa palabra. Metiche. Metiche. Que cuando te metes en todos lados. Hasta donde no te llaman, tú estás metido. Entonces dicen los mexicanos que hay la jonjolí de todos los moles. Porque estás metido en todos lados. Yo soy así. Sí, entonces, fíjate que mi papá, que le mando un saludo al señor Bernardo Ramos hasta Oaxaca, siempre me decía, tú algún día vas a ser o muy importante o te vas a meter en muchos problemas. Por metiche. Ok, ya tendremos la oportunidad de investigar el significado de la palabra metiche para que la entiendas mejor. Pero es cuando alguien se mete en todos lados. Y a veces ser metiche es bueno y es malo. Tiene las dos partes porque te puedes meter en problemas, porque te puedes meter en donde no te llamaron. Pero también puedes conseguir muchas oportunidades. Y yo he sido así y siempre me he metido en lugares donde no hablan español y para que yo me esfuerce a hablar inglés. Entonces, ¿qué hice? Bueno, fui, tomé cursos, estuve unos meses estudiando inglés con solamente, no con hispanos, sino con gente que es de otros países que no hablan español, pero que todos teníamos que hablar inglés. Entonces, eso, aunque yo quería hablar español, no podía, tenía que hablar inglés porque no hablo el idioma. Había gente de India, había coreanos, había gente de otros países que no hablan español. Entonces, cada quien, todos teníamos que hablar inglés. Y eso me ayudó mucho a poder, pues, entender más inglés, poder hablarlo, escribir un poco, poder leerlo. Y a mí me encanta, a mí me encanta. Y yo estoy orgulloso de ser hispanohablante y siempre lo digo donde quiera que yo voy. No me da vergüenza hablar español, pero tampoco me da vergüenza hablar inglés. Hay mucha gente que no habla, que quiere hablar inglés, pero no lo habla, Patrick, por la razón de que si tú hablas inglés y lo hablas mal, mucha gente se ríe. Y lo ven como burla y se sienten mal y se cohiben y ya no lo quieren hablar por eso. Y creo que pasa lo mismo con el español también. Yo tengo una experiencia bien diferente. Es cierto porque hay gente que dice que si tú no hablas inglés, vete. Eso está mal. Está malísimo. Cuando yo empecé a hablar en español, mi español estaba malísimo. Yo sabía dos o tres palabras. Y imagínate ahora hablas. Yo tengo como cien palabras. Hermano, pero tú hablas, o sea, llevamos casi una hora platicando y yo te puedo entender, te puedo entender bien. Esas cosas ya yo puedo hablar porquería mejor que cantar. Y fíjate que una de las cosas que tanto en el inglés y en el español, normalmente las primeras palabras que aprendes son palabras, groserías, palabras opciones. Entonces, pero por ahí se empieza, ¿no? Yo creo que es como lo típico. Los amigos míos, 30 años para atrás, fue bien callejeros, puertorriqueños, mi hermano de Panamá y un dominicano. Y cuando me voy a Noche de Colombia, cuando hay gente de Colombia, siempre me voy a decir, hey, caballero, va, 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 va. Mira, tráeme una chela y una margarita por mi esposa. Gracias, papá. O, sí, papá. Mi esposa dice, papá es bien guero, bien callejero. O sea, que eso es mi manera de hablar. Hablas de la manera que lo aprendes. Y tú sabes que, de ser un gringo, yo soy guero, ¿sabes qué? Yo puedo decir cosas en televisión que tú nunca puedes decir. Sí, claro. Como chingón. La primera vez, I was like, oh, había una fiesta anoche, fue chingón a esa fiesta. Y Victor went, oh my God, tú no puedes decir eso. I was like, sí, yo puedo, yo lo hice. He was like, no, tú. Pero se ríen todo. Sí, 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 por supuesto, por la manera en que suena. Ya llegó una mujer, she was like, no, eso fue bien chulo. Pero, si tú has dicho eso, es grosero, pero tú puedes. Siempre en la... No es el mismo significado. Sí, 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 claro. Claro, por el hecho de las culturas, ¿no? La diferencia de culturas. Sí, tienes razón, hermano. Pues, qué chingón, Patrick. Me da mucho gusto de que el día de hoy, hermanos, no solamente estés... Oye, para mí es este... Mira, yo lo veo así. A mí, en algún momento, y tengo la idea de que algún día yo pueda empezar a hacer podcast en inglés. Entrevistar a gente que solamente habla inglés. Y poderme meter en el mercado con la gente, con el público que solamente habla inglés. ¿Qué música te gusta en inglés? ¿Cuáles son los grupos que hay que... Mira, a mí me gusta mucho la música. Hay palabras románticas de grupos como noventeros, ochenteros, Bon Jovi... Ok, lo que tú tienes que hacer es así. Eso, mi manera, porque con la música todo es fácil para mí. Tú tienes que buscar las letras de, vamos a decir, Dead or Alive, de Jon Bon Jovi. Ok. Y empezar de... Porque, mire, yo puedo leer a través de las letras. Yo tenía que escribir y es todas las letras. Entonces, yo aprendí a través de la música. Si tú eres un fan de música, ya, escuchen Bon Jovi en... Escribe la letra. Escribe la letra cuando él canta. Oh, ok. Y un día eso... Like now, la primera canción que yo cantaba fue una canción de... Te compro tu novia. Y hay una línea que dice... Oh, dile a su madre que me fabrica otra. Porque eso más o menos diciendo... Si yo no puedo tener a usted, yo quiero a tu hermana. Porque la belleza que tiene. Y una cosa... Wow. So, you know, yo estaba soltero. Y un día ya... Oh, no, yo tengo novio. Ah, pues, está bien, entonces. Dile a su madre que me fabrica otra. Y ella me dice... ¡Qué chulo! ¿Me entiendes? So, una vez más, señor. Si yo puedo, tú puedes. Sí, claro. Porque no soy más inteligente que nadie. Yo creo que todos tenemos la oportunidad, ¿no? Y a eso iba lo que te decía ahorita, ¿no? El que yo pueda meterme en otro público. Habla en inglés. Hasta que habla mal, tú estás hablando en inglés. No, sí, claro. A mí no me da vergüenza, hermano. Fíjate que a mí no me da vergüenza. O sea, ya esa ha sido una de las cosas que te he dicho. El ser metiche y saber dónde meterme. Y el no tener vergüenza a veces es una ventaja. Yo no tengo vergüenza a hablar, aun cuando sé que a lo mejor lo voy a hablar mal. Y es bueno porque si yo lo hablo mal, siempre va a haber gente que es muy consciente, muy considerada. Y me va a decir, oye, esto lo estás diciendo mal. Se dice así. Ahí yo, al haber hablado mal, ya tuve la oportunidad de corregirme. De poder aprender la manera correcta. Entonces, por eso es que siempre lo he hecho. Y lo mencionaba porque a mí me sorprende, hermano. No solamente aprendiste a hablar español, sino a cantar en español. Ahora, sí, pero estoy pensando. Yo tengo la audición de hacer un MC en un evento en corporate. Ok. Lo que me voy a hacer es, me voy a hablar en inglés. Y después me voy a cambiar en español. Imagínate tú, si tú fue un reporter. Y tú tienes la oportunidad de hablar con fulano de tal, tocando béisbol. Y tú vas a decir, hey, Alex Rodriguez, what happened between you and Derek Jeter? Y después tú puedes decir, y ahora mismo, mira, dime lo que pasó entre usted y Derek Jeter. Y la gente va a decir, wow, ¿me entiendes ya? Sí, claro. Tú estás ahí. Ahora tú puedes ganar dos cheques. Un cheque en inglés, un cheque en español. Si el dinero está igual. Es verdad, hermano. Sí, lo que te decía. El poder hablar dos idiomas es, se abren puertas, como tú decías, universos diferentes. Aprender la cultura también es muy importante. Entonces, pues qué bueno. Hay gente que a veces no aprovecha estas oportunidades. Pero bueno, yo personalmente creo que uno tiene que buscarle. Uno tiene que aprovechar. Y pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto, hermano, que hayas podido contarnos todo esto. Antes de dar cierre a este episodio, hermano, me gustaría que tú puedas dar un consejo a la gente que está empezando en la música. ¿Qué podrías decirle a esa gente? No importa si son gente joven o gente que ya tiene una edad más avanzada, pero que está iniciando la música, que quiere cumplir ese sueño de ser un cantante. ¿Qué le podrías decir? Sí, canta cada día. Mira, tu voz es un músculo, igual que el pecho. Si tú no vas a hacer nada con tu pecho, tu pecho no va a tener la fuerza. A mí me gusta cantar una hora cada día. Ok. Like, sábado o domingo hay gente en mi casa, no puedo. Pero por la mañana no hay nadie, todo el mundo se fue. Ya, yo puedo cantar una hora, dos horas si quiera. Y el más cosas que tú, por ejemplo, si tú tocas guitarra y tú solamente tocas norteño, ok, tú vas a tener un trabajo con norteño. Pero si tú tocas rock, baladas, mariachi y todo, ya, si tú no tienes trabajo con norteño, tú puedes tocar con mariachi esta noche. Pero ser el master, ahora mismo, mira, y no soy mejor que nadie, pero ya yo puedo poner mi voz en cosas. I was like, wow. Y hay gente que en el autobús, en la semana pasada, dicen a mí, yo, eres mejorando. I was like, ¿cómo que tú cantas mejor hoy que cuando tú estabas joven? I was like, wow, yo creo que yo entiendo más la letra. Y she was like, no, es por la voz. I'm like, estoy trabajando fuerte con mi voz. So, no tienes miedo de hacer el, porque mira, tu regalo es igual que el servicio. Si tú vas a hacer 25% servicio, trabajo, labor, tú vas a 25%. Si tú vas a pasar 100% a tu instrumento, el resultado es el 100%. Sí, perfecto. Ok, es muy, muy, muy cierto, hermano. Qué chingón que lo mencionas. Y es verdad, a veces queremos hacer cosas, sin embargo, lo hacemos de una manera mediocre, por así decirlo. Lo hacemos a la mitad y pues el resultado va a ser la mitad nada más. Pero cuando nos enfocamos y hacemos el 100%, sabemos que el resultado pues también va a venir al 100%. Ok, hermano, pues qué bueno, qué bueno que puedes darle este consejo a la gente que quiere, pues iniciar en la cantada. Mucha gente que está empezando en la cantada es un, es un este, cómo decir, no trabajo, no quiero decir trabajo. Una carrera es una carrera complicada, ¿no? Porque hay que, muchas de las veces he visto que los músicos se tienen que ir mucho tiempo, estar fuera de casa, viajar mucho, andar por las carreteras, viajando, desvelándose, malcomiendo. Hay que hacer mucho sacrificio para poder ser un buen músico y para poder ser un buen cantante, poder hacer lo que verdaderamente quieres hacer en la vida, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es la satisfacción que vas a tener, de que digas, ok, lo hice y estoy haciendo lo que quiero hacer y eso me hace sentir bien. Lo que te decía, seguir el corazón, nada más. Ok, pues está bien mi hermano, no sé, ¿quieres comentar algo más antes de cerrar algo que quieras decir? Si hay gente que quiere, no sé, ¿quieres mandar un saludo a alguien en especial? Sí, no, estamos bien, quiero decir muchas gracias a todo el equipo de Bataillon Norteño, en especial Víctor Evangelista Sánchez y Manuel Campo de Banda Tres Ranchos y mi socio Jorge Amando de Jorge Amando Films, Jorge 13 Films, perdón, y 13 Music. Ok. Eso es mi disquera. Eso es mi disquera, ok. Y el número del grupo 347-385-2730, por toda la gente que quiere más información de Bataillon Norteño. Ok, ¿van a tener eventos, conciertos, van a estar participando en estos días en algún... Ya, estamos empezando, porque lo que a mí me gusta hacer es, más como grupo rockero, estamos en gira, boom. Ok. Ok. Habían algunas semanas sin nada, so, mira, el grupo está enseñando mucho. Ok, qué bueno. So, vamos a... El día 2 vamos a tocar en el Bronx. El 8, estamos en Philadelphia. El día 15, Connecticut. Ok. El 22 de noviembre, estamos otra vez en Pittstown, Pennsylvania. El 29, estamos creo que en Norristown. El 30, vamos a tocar en Brooklyn y estamos llenas de diciembre y vamos a tocar otra vez en Philadelphia. Ok. Pero yo quiero irme lejos, yo quiero irme a Kansas City, Chicago. Hay gente que está... Salir del estado. Eso es bueno, es bueno que puedan abrirse nuevos mercados. Pues, ok, Patrick, ¿quieres nuevamente mencionar las redes sociales del grupo? Puedo buscar Batallón Norteño, todas las redes sociales en Batallón Norteño y también en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas digitales. Ok. Y en YouTube ya está sonando el video de Dime Por Qué. Sí, 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 yo ya vi el video, está muy bueno, para que vayan a checar el trabajo de Batallón Norteño. Y si puedo, había una mujer que está en el video, ella que se llama Rocio Gómez. Ok. Ella tiene una escuela de baile por toda la gente que quiere aprender bailar. Ok. Tú puedes aprender de ella allá en Roosevelt Avenue. Un saludo a D&R Dance Studios. Ok, pues ahí está mi gente, un saludo para ella y para toda la gente que quiere aprender a bailar un poco mejor. Pues ahí está la escuela de música que grabaron el video, ¿no? Sí. Vi ahí algunas escenas en la escuela de baile. Ok, pues muy bien. Muchas gracias, hermano, nuevamente por haber aceptado la invitación una vez más a Rambert Podcast. Gracias por haber venido de tan lejos, porque yo sé que son varias millas desde donde vienes para poder grabar este episodio. Me da mucho gusto que estés realizando tu sueño de poder cantar música mexicana en español. Este, que estés, pues, expandiéndote con Batallón Norteño. Le mandamos un saludo a todos los muchachos de Batallón Norteño. También quiero felicitarte por todo el esfuerzo que has hecho para, pues, lograr tus sueños. Espero que te vaya muy bien si vas para México y que regresando de México podamos volver a platicar para que nos cuentes tu experiencia. Pero la próxima vez vamos a hacer eso en Spanglish, inventar inglés, inventar español. Va que va, ya está. Pues ahí está, mi gente. Muchas gracias por ver y escuchar este episodio. Recuerden que somos Rambert Podcast. Estamos en todas las redes sociales como Rambert Podcast desde Facebook, Instagram, TikTok. Estamos también en Spotify. Ahí estamos como Rambert Podcast para que vayan a escucharlo. Estamos en YouTube, Rambert Podcast. Estamos tratando de invitar a nuevos emprendedores, nuevos artistas locales para que puedan venir a contarnos su historia de emprendimiento, su historia de sueño, de carrera musical. Así que los invito a que vayan a seguir a Patrick Shannon y Batallón Norteño en todas las redes sociales. Que escuchen su música. Que vayan a ver el video de Dime Por qué que ya está sonando. Que está en Spotify, que está en YouTube también. Están en TikTok, en todas las redes sociales. Entonces, compartan el video, denle manita arriba, comenten también a las redes sociales de Rambert Podcast. Y nos vamos a despedir. Nuevamente, gracias, hermano. A usted. Gracias por haber venido a grabar con nosotros un episodio más. Y pues lo vamos a dejar hasta ahí, mi gente. Recuerden que vamos a seguir grabando nuevos episodios para que se mantengan al tanto. Lo vamos a dejar hasta ahí. Hasta luego. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.